Hola amigos de Estrellas Ahora, en este vídeo vamos a ver cómo los personajes de la familia Ingalls, también conocida como la Casa de la Pradera han cambiado luego de 49 años, sabremos sus nombres y edades reales, compararemos el aspecto del elenco en el 1983 y cómo lucen ahora en 2023. Así lucen en 2023 los personajes de la Casa de la Pradera. Número 1. Michael Landon. Michael Landon conocido en la serie como Charles Ingalls, fue un actor, escritor, productor y director estadounidense. En la serie Charles Ingalls, o Pa, como lo llamaban cariñosamente sus hijos, nos enseñó muchas lecciones sobre cómo vivir una buena vida. Era un hombre de carácter, fuerza, buenas costumbres y fortaleza. La personalidad de Charles es quizás un poco más suave que la mayoría de los hombres de esa época. Cuando estableció la ley, por así decirlo, generalmente fue más un amor duro, aunque no siempre fue el caso. Charles Ingalls interpretado por Michael Landon, cuando tenía 37 años. Lamentablemente, el 1 de julio, California, y así es como lucía a los 54 años de edad. Número 2. Melissa Gilbert. Melissa Gilbert, conocido en la serie como Laura Ingalls, es una actriz, productora de televisión y escritora estadounidense. En la serie Laura Ingalls es exuberante, valiente, enérgica y curiosa. Laura también era una marimacho joven y enérgica que haría cualquier cosa solo para ir a pescar o jugar a los tres gatos con los otros niños. Laura Ingalls fue interpretado por Melissa Gilbert cuando tenía 10 años, y así es como luce actualmente a los 58 años de edad. Número 3. Karen Grassley. Karen Grassley, conocido en la serie como Caroline Ingalls, es una actriz estadounidense. En la serie Caroline siempre fue conocida por ser amable, gentil, generosa y fiel. Era muy leal a Charles, su esposo, y también puede discutir discretamente con otras mujeres, como Harriet, especialmente cuando se trata de sus hijos. Era muy protectora con ellos. Caroline Ingalls interpretada por Karen Grassley cuando tenía 32, y así es como luce actualmente a los 81 años de edad. Número 4. Melissa Sue Anderson. Melissa Sue Anderson, conocido en la serie como Mary Ingalls, es una actriz estadounidense-canadiense ganadora del premio Emmy. En la serie Mary solía ser la gentil de la familia y estaba especialmente unida a su madre. Mary era muy bonita mientras crecía, con sus ojos azules y cabello dorado, y los niños siempre parecían estar enamorados de ella, para consternación de Laura. Mary Ingalls interpretada por Melissa Sue Anderson cuando tenía 12 años, y así es como luce actualmente a los 60 años de edad. Número 5. Lindsay y Sidney Greenbush. Lindsay y Sidney Greenbush, conocido en la serie como Carrie Ingalls, son dos actrices estadounidenses, gemelas idénticas. En la serie fue la tercera hija de Charles y Caroline Ingalls, y nació en el condado de Montgomery, Kansas. Era hermana menor de Laura Ingalls Wilder. Carrie Ingalls interpretada por Lindsay y Sidney Greenbush cuando tenía 4 años, y así es como luce actualmente a los 52 años de edad. Número 6. Katherine McGregor. Katherine McGregor, conocido en la serie como Harriet Oleson, fue una actriz estadounidense. En la serie es una persona muy terca y presumida, que piensa solo en sí misma. Su esposo estaba firmemente en contra de esto y trató de disciplinarla en cualquier momento posible. Harriet Oleson interpretada por Katherine McGregor, cuando tenía 49 años. McGregor murió el 13 de noviembre de 2018, en Goodland Hills, California, y así es como lucía a los 93 años de edad. Número 7. Richard Bull. Richard Bull, conocido en la serie como Nelson Oleson, fue un actor estadounidense. En la serie es copropietario de Oleson's Mercantile con su esposa, Harriet Oleson. Nelson Oleson interpretado por Richard Bull, cuando tenía 50 años. Lamentablemente, Bull murió de neumonía, en la mañana del 3 de febrero de 2014, en California, y así es como lucía a los 89 años de edad. Número 8. Jonathan Gilbert. Jonathan Gilbert, conocido en la serie como Willie Oleson, es un actor estadounidense de la televisión retirado. En la serie, travieso y mimado cuando era niño, Willie causa problemas y gasta bromas a otros niños, incluida su propia hermana mayor, Nelly. Parece que, cuando era niño y en los primeros años de su adolescencia, Willie tenía debilidad por los dulces y, a menudo, intentaba llevarse dulces de la tienda de su familia. Willie Oleson interpretado por Jonathan Gilbert, cuando tenía 7 años, y así es como luce actualmente a los 55 años de edad. Número 9. Kevin Hagen. Kevin Hagen, conocido en la serie como Dr. Hiram Baker, es un actor estadounidense. En la serie es el amable médico y veterinario que atiende a Walnut Grove y las áreas circundantes. Dr. Hiram Baker interpretado por Kevin Hagen, cuando tenía 46 años. Lamentablemente, el 9 de julio de 2005, Hagen murió de cáncer de esófago en su casa de Grants Pass, y así es como lucía a los 77 años de edad. Número 10. Alison Arngrim. Alison Arngrim, conocido en la serie como Harriet Oleson, es una actriz estadounidense. En la serie era la hija mayor de Harriet y Nels Oleson. Harriet Oleson, interpretada por Alison Arngrim, cuando tenía 12 años, y así es como luce actualmente a los 61 años de edad. Número 11. Matthew Labiorto. Matthew Labiorto, conocido en la serie como Albert Quinn Ingalls, es un actor estadounidense. En la serie es el hijo adoptivo de Charles y Caroline Ingalls. Albert Quinn Ingalls fue interpretado por Matthew Labiorto cuando tenía 10, y así es como luce actualmente a los 56 años de edad. Número 12. Dubs Greer. Dubs Greer, conocido en la serie como Reverend Robert Alden, fue un actor estadounidense con una carrera de más de 50 años. En la serie el reverendo Robert Alden es el clérigo de la iglesia y escuela Walnut Grove. A lo largo de la ejecución de la serie, se lo muestra como un hombre cariñoso y afectuoso que ministra fielmente al municipio de Walnut Grove. Reverend Robert Alden interpretado por Dubs Greer, cuando tenía 57 años. Lamentablemente, el 28 de abril de 2007, Greer murió de insuficiencia renal y enfermedad cardíaca, y así es como lucía a los 90 años de edad. Número 13. Víctor French. Víctor French, conocido en la serie como Isaiah Edwards, fue un actor y productor estadounidense. En la serie era un montañés que conoció a la familia Ingalls mientras vivían en las praderas abiertas de Kansas y luego se establecieron en Walnut Grove. Isaiah Edwards interpretado por Víctor French, cuando tenía 40 años. Lamentablemente, en abril de 1989 le fue diagnosticado un cáncer de pulmón y murió el 15 de junio de ese mismo año, apenas dos meses después, y así es como lucía a los 54 años de edad. Número 14. Patrick Laviorto. Patrick Laviorto, conocido en la serie como Andrew, Andy, Garvey, es un actor estadounidense. En la serie es el hijo de Alice y Jonathan Garvey. Andrew, Andy, Garvey, fue interpretado por Patrick Laviorto cuando tenía 12, y así es como luce actualmente a los 57 años de edad. Es bastante gratificante para mí que hayas visto este vídeo, no olvides suscribirte, nos vemos en el próximo vídeo.